¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un video tutorial sobre un álbum de verano para el equipo de diseño de Micaela Ferrero Saben que adoro hacer estos proyectos para Micaela con sus sellos y en esta oportunidad un sellito que nunca había utilizado y que es de la nueva colección Sí, Micaela tiene una nueva colección preciosísima que no sé cuál me gusta más, estoy enamorada una de uno más que de otro y no sé por cuál decidirme y en esta ocasión para rendirle tributo a mis preciosos padres que los amo con todo el alma y el corazón y agradecerles lo maravilloso que han sido conmigo durante toda esta etapa nueva en mi vida en la que he dejado de ser médico para dedicarme ahora al scrap y el apoyo tan grande que me han dado además de estar pendiente de mí en cada segundo instante, milisegundo de mi vida y de darme todo el apoyo en esta nueva etapa de mi colección en la que estoy creando mi colección, son los que me han dado el visto bueno, los únicos que han visto la colección, aparte de mi marido obviamente y que me han dado muchísimo amor, así que voy a utilizar estos sellitos de Micaela que vienen con sus troqueles de super mamá y papá y voy a utilizar la colección de verano, summer phone, super colorida con un montón de coloridos ya yo he cortado algunos porque tengo como preparado ya el proyecto, trae un montón de papeles así muy coloridos con un montón de colores, pero sobre todo me gusta porque tiene un color negro que yo creo que le hace un equilibrio genial con toda la colección además color amarillo, fusia rosa, verde, negro, azul, bueno yo creo que todos los colores están en esta colección trae sandías, piñas, ananás, patillas, no sé como se le dicen en diferentes sitios y luego trae un pajarito como un tucán y unas flores yo voy a utilizar además un trozo de tela que me encanta, que creo que va genial con la temática y va muy bien, es tela de password, especializada en password y no se nos va a ver sino que va a ser solo para la parte de atrás voy a cortar dos cartón contra colado de 18 por 18 y el lomito va a ser sencillito, de 18 por 3 centímetros, va a ser delgadito, no va a tener muchas hojas este álbum si ustedes quieren que el álbum tenga muchas más hojas, pueden hacerlo en vez de 3 de 6 centímetros perfectamente saben que para mí es muy importante el momento de pegar lo que es el cartón a la tela tiene que haber una cantidad suficiente de pegamento y esto tiene que ir muy uniforme para que todo quede bien no se nos creen burbujas y la tela quede perfectamente encuadernada no importa la tela que utilicen, siempre recomiendo telas que no estiren pero no importa la tela que utilicen, siempre va a funcionar si aplican bien el pegamento ni mucho ni poco y luego vamos a hacer todos los dobleces hacia adentro corto las esquinitas, siempre cuidando que dejar unos milímetros para que me cierre perfectamente y hago el cierre así con las manos, si me queda algún espacio sin pegar, más pegamento y voy con mi plegadora para las imperfecciones ven que precioso ha quedado y la verdad que en persona se ve súper bien parece como que el álbum fuera comprado, que fuera muy muy resistente la tela es muy gordita así que ese efecto se logra muchísimo más ahora voy a utilizar un porta retrato sí, un porta retrato porque quiero que esto sea muy original y les voy a enseñar a hacer un álbum se puede hacer directamente pegando el lomo y la parte de atrás al porta retrato pero yo lo voy a hacer falso es decir, voy a hacer un álbum falso con el porta retrato voy a solo pegarlo detrás más adelante si quieren les explico cómo hacer un álbum con que el porta retrato sea solo la portada y voy a hacer un shaker aprovechando el espacio del porta retrato y para eso sería genial este tipo de proyectos y este tipo de maderitas yo lo he comprado en un bazar chino simplemente agrego la base posterior no agregué lentejuela sino que ven que estos unas especies como de lentejuela o unas formitas muy muy pequeñitas un acetato y ya coloco el fondo simplemente lo que he hecho es traspasar con un lápiz y cortar y ahora sí voy a utilizar los super troqueles preciosos de Micaela voy a utilizar mamá y papá y el super lo voy a dejar para la parte de adelante pero podría perfectamente utilizarlo luego voy a utilizar estos chicboard que me gustaron mucho son de otra colección muy similar de hecho par que va bastante bien y creo que me gustaron un montón no encontré los chicboard de esa misma colección pero sí que estaban estos de aquí que me gustaron un montón esos heladitos me parecen súper cookie agrego algunos chicboard como a mí me guste ustedes pueden hacerlo de la manera que quieren yo voy a agregar los tres heladitos en la parte derecha y luego el super mamá y papá que en este caso solo voy a utilizar mamá y papá para la parte de abajo que luego lo decoraré con un sellito que dirá ya verán lo que dirá porque me encanta me gusta muchísimo realmente podrían sellarlo antes de pegarlo todo pero bueno yo me he decidido ya al final de ponerlo así que lo hice después y no pasa nada se funcionó perfectamente si les queda alguna imperfección como yo hice con un rotulador muy delgadito pueden ir quitando las imperfecciones lo ideal de estos sellos y troqueles de Micaela es que no solo sirven el troquel para troquelar la forma de la en este caso mamá y papá sino que además con el sellito podríamos sellar sobre este troquel y nos quedaría un pequeño bordecito de color y el sello en el centro es ideal y me encanta o sea el troquel viene a juego con su sellito entonces queda perfectamente cuadrado y todo podría ir por dentro así que sería también otra manera de utilizar el sello y el troquel yo lo voy a dejar así porque quiero que tenga el color rosita y utilice la misma colección así que voy a utilizarlo así para la parte interior voy a colocar un trocito de tela en el lomo así con bastante pegamento para que quede bien pegadito y luego coloco en las tapas por dentro un trocito de la cartulina dejando solo unos 2 milímetros aproximadamente de cada lado que voy a hacer esta encuadernación va a ser la más sencilla del universo porque tengo unas cartulinas que me gustaban de color que vaya, iban muy bien con la temática y lo que voy a hacer es cortarlas del mismo tamaño del álbum si ustedes están haciendo las mismas medidas de este álbum pues tendrían que ser 17 por 17 porque nuestras tapas miden 18 por 18 entonces un centímetro menos si ustedes hacen un álbum de 30 por 30 pues 29 por 29 pero en ese caso le vamos a dejar una pequeña solapita de media pulgada o de un centímetro aproximadamente es decir que voy a usar 6 cartulinas de 17 por 18 porque esa pequeña solapita la tengo que sacar de uno de sus lados en conclusión tengo 6 cartulinas de 17 por 18 a las cuales les voy a hacer en el lado de 18 una pequeña solapita de un centímetro o de media pulgada para de esta manera obtener una cartulina como esta yo voy a utilizar que tengo un montón de tiempo que no hago un álbum con cartulinas de colores ya últimamente siempre las hago con cartulinas blancas pero en esta ocasión como el álbum es una explosión de color me decidí hacerlo de colores y no solo de colores sino que de diferentes colores así de sencillo aplico un poquito de silicona caliente y lo pego al lomo muy rápido tiene que ser muy rápido aunque ustedes creen que les da tiempo no para este tipo de encuadernación el secreto de la silicona caliente es que sea muy rápido y ya lo que voy a hacer es irlas pegando una a otra es una manera de hacer una encuadernación cuando tenemos cartulinas A4 o carta en las que no tenemos las cartulinas grandes que no podemos plegar y doblar para hacer un pequeño lomo es una manera muy sencilla es como hacer una falsa espina y queda súper bien porque aunque ustedes no lo crean aguanta un montón es la última en la que voy a poner al final lo que haré será colocarla al revés para que me quede la base o la solapita por dentro y de esta manera ven que quedan todas una dentro de otra si ustedes quieren colocar más hojitas simplemente lo que tienen que hacer es pegarlas un poquito más juntas y listo es muy sencillo y pueden colocar tantas como quieran si quieren hacer el lomo un vez de 3 centímetros de 6 también y pueden ampliarlo muchísimo más como es para un tutorial y es para darles inspiración para usar estos sellitos y para que ustedes vean cómo se puede hacer un álbum yo lo voy a hacer pequeño lo hice pequeño y además con poquitas hojas para que no se haga tan largo el vídeo ahora sí como ya tengo toda la encuadernación adentro ahora sí voy a terminar de decorar la portada todo esto es para que se me sea más fácil hacer la parte interna y no me estorbe el portarretrato y voy a agregar esta frase que me encanta dice te quiero hasta el infinito punto rojo pero yo le he cortado el té no se ha estropeado perfectamente yo luego puedo volver a sellar con el te quiero pero como he puesto un plural es decir mamá y papá voy a escribir a mano los y así dirá mamá y papá los quiero hasta el infinito punto rojo ¿qué significa punto rojo? para las que no lo sepan sé que muchas de ustedes ya lo saben pero para las que no lo sepan lo que significa es infinito más infinito y hasta el infinito y no se puede ser más infinito sí es como infinito 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 entonces es como muy lindo además me gusta mucho la frase creo que es un regalo bellísimo para nuestros padres y ahora pego todo lo que es el portarretrato a la portada y así de sencillo ya tengo como un álbum especial muy fácil muy económico porque el portarretrato me ha costado euro y medio así que ha sido súper genial la idea a mi parecer no sé si a ustedes les gusta así ha quedado ya todo la fotito tomada ahora vamos a decorar la parte interior lo voy a hacer muy sencillo pero sí que vamos a hacer una estructura especial una que he inventado creo que si yo no la he visto si alguien más la ha hecho se le ha ocurrido exactamente lo mismo que a mí pero realmente la inventé porque me encantó la idea y dije voy a hacer algo distinto en este álbum una estructura así como desestructurada y va a ser genial va a ser la última así que espero que me sigan hasta el final para que la vean vamos a hacer la parte la primera la contraportada saben que me gusta siempre que las personas cuando abran el álbum vean un mensaje o como el inicio del álbum y quiero que sea siempre especial voy a agregar este tab que viene en blanco para que yo pueda sellar y como adoro los sellitos de Micaela lo voy a estampar aquí y voy a colocar la misma frase mamá y papá en este caso estoy utilizando la stamping que me encanta de Nelly la pueden encontrar en la tienda de becas creativas le subí un vídeo hace la semana pasada la que mostraba la stamping la verdad que es maravillosa yo estoy encantada y ya no quiero sellar con otra cosa que no sea ella me ha encantado es muy buena además no solo porque tenga una base para sellar y demás sino que es muy fuerte de muy buena calidad de hecho se me ha caído y no le ha pasado absolutamente nada y eso me encanta además que creo que muchas de nosotras siempre a la hora de sellar tememos que cuando retiremos ese sello se estropee o no esté bien sellado y con esta maquinita te evita cualquier problema les voy a dejar en la parte de abajo todos los enlaces de los sellos y los troqueles de Micaela Ferrero así como de la base de estampar que la pueden encontrar en la tienda de becas creativas también le mando un besito a Loli por cierto y agrego mi tesoro me encanta este sellito creo que es súper bonito y este tipo de sellos también en los que viene en el fondo muy oscuro vienen ideal para colocarlos con esta base de estampar voy a agregar unos bordecitos y ya con goma eva le doy relieve para que se vea mucho más bonito y aquí sí voy a agregar el súper porque creo que va a ser ideal y va a decir súper mamá y papá mi tesoro me encanta creo que es súper cuqui y creo que todos y todas debemos de amar a nuestros padres sea lo que sea yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no los tienen consigo de verdad si los tienen consigo no importa si hay algún problema o si está enfadado con ellos no pasa nada son tus padres y nadie te va a amar más que ellos así que yo creo que hay que decirles que los amo yo le digo a mis padres que los amo todos los días de mi vida y no es mentira si es mentira que mis padres lo digan aquí en los comentarios de youtube pero todos los días de mi vida les digo que los amo y me despido con ellos con los amo papi los amo papi tenemos un chat de la familia en la que solo el chat hay tres personas mi mamá mi papá y yo mi marido dice que es el chat más absurdo del mundo pero no no es absurdo es un grupo de whatsapp muy muy productivo además que nos escribimos todos los días y demás así que yo creo que si estás enfadado con tus padres y estás viendo este videotutorial no importa llámalo o anda a donde esté dale un beso ámalo ámala y dale un beso de mi parte también porque ser madre y padre no es fácil y yo creo que ellos han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tenían así que creo que si hay algún problema con ellos hay que superarlos así ha quedado la primera hoja espero que les haya gustado y vamos con la segunda en esta segunda voy a hacer la de la derecha muy sencillita para colocar una foto así muy especial si es cierto que voy a ir decorando luego cuando vaya colocando las fotitos voy a ir haciéndolo más porque me quedaron un montón de chipboard de pegatinas y demás voy a utilizar una cartulina de 15 por 17 centímetros y le voy a colocar dos trocitos de cartulina con unas pequeñas solapitas de un centímetro y las voy a abrazar voy como a abrazarla y luego le voy a poner una cintita atrás para crear unas ventanitas y lo voy a hacer del mismo color de la cartulina de base para que de esa manera parezca que sale de ella así es muy sencillo son dos ventanitas una enfrentada con la otra y es una manera muy fácil de hacerlo decoro la parte del frente dejando un centímetro de cada lado y ya lo que hago es colocar la cintita para amarrar en este caso un twin ahí se me quedó un poquito más abajo antes que se seque lo rectifico y ya coloco este precioso tucán que me encanta pero le voy a colocar goma y así ven estoy utilizando esta tijerita que me fascina también le voy a dejar el enlace en la parte de abajo porque estoy enamorada creo que todas tenemos que tener una es súper precisa y es chiquitina y súper cookie he puesto el hashtag siempre junto me encantan estos sellos de verdad son súper bonitos y si no utilizamos el mamá y papá podemos utilizar los siguientes los demás sellitos que también vienen genial aquí voy a hacer una con un tap así muy grande y luego voy a colocar una fotito en la parte de las sandías o la patilla no sé cómo se dice más en otros países y voy a colocar este troquel que es como una especie de sobrecito que me gusta un montón para allí agregar una notita porque creo que este álbum no solo es colorido sino que además es muy personal con mucho sentimiento así que quiero agregar un espacio para meter o introducir una cartita de amor a mi mami y a mi papi y le voy a colocar este sobrecito voy a hacer un folio y lo voy a doblar para que quede así creo que esta me encanta con un montón de sandía todo sandía había querido utilizar todas así de sandía y voy a colocar en el frente puede ser esta o esta me he decidido por esta ya la pego y pego el sobre aquí pueden escribir lo que quieran o incluso colocar fotos dentro por ejemplo las fotitos de la insta perfectamente caben allí y es un tamaño ideal también se pueden agregar varias fotitos mensajes algún regalito por ejemplo si quieren regalarle una pulsera o dinero por ejemplo también quedaría ideal allí en la parte de abajo coloco el sobrecito y ya termino de colocar alguna pegatina y alguna cosita más para que quede mucho más bonito ven que queda súper lindo una vez que ya agregamos la foto se ve ideal porque la foto le da muchísimo más ilusión obviamente no he puesto fotitos de mi mamá y mi papá para que no se molesten conmigo pero las pondré de todas formas quiero aquí viene la superestructura que les quiero mostrar es muy fácil de hacer y súper bonita me ha encantado y tengo muchísimas ganas de empezar a agregarle la fotito vamos a enseñar a hacer vamos a utilizar una cartulina decorada y la voy a dejar a las 12 pulgadas que ella mide y la voy a cortar a 6 pulgadas y media y en el lado de las 12 pulgadas la voy a plegar es decir a la mitad a las 6 pulgadas la voy a plegar me tiene que quedar así como una tarjetita y ahora lo que voy a hacer es plegar perpendicular es decir desde la rayita de arriba es decir desde la desde el vértice que hace el papel hasta el vértice que me hace el plegado que hice a la mitad y allí ven que estoy intentando como cuadrarlo para que me quede bien arriba y abajo ahí hago un pliegue justo en el medio así tal cual y ahora lo que hago es simplemente plegar bien no se preocupen no les tiene que dar perfecto tiene que darle asimétrico y ahora hago lo mismo pero del otro lado perpendicular a la que ya hice hago lo mismo del otro lado y pliego pliego bien todo 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 y ven que me queda así como asimétrico me tiene que quedar así una estructura como esta voy a plegar bien todos los bordes y ahora me voy a buscar una tijera y voy a cortar el excedente eso que me ha quedado asimétrico lo voy a cortar lo quito sin miedo lo retiro me tiene que quedar algo como esto ven que queda recto arriba y abajo queda ondulado y así me queda la estructura es súper genial pego la base y he puesto dos una arriba y otra abajo y hago como una especie de estructura asimétrica desordenada que me encanta incluso podría pegar una sobre otra y quedaría ideal me gusta un montón además es bastante original queda así se abre hacia arriba hacia un lado y la de abajo igual ahí podría colocar un montón de fotitos pequeñitas o incluso recortarlas hacia un triangulito y quedarían ideal así nos ha quedado el álbum espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado que les haya encantado la idea no solo del portarretrato sino de la estructura el shaker la tela la encuadernación muy fácil y los sellitos de Micaela les mando un beso grandísimo desde el alma y les tengo un vídeo preparado porque voy a usar la Kipix y les voy a dar un tutorial de cómo utilizarla de cómo se arma todo el principio de cómo es de lo espectacular mi experiencia voy a imprimir fotos delante de ustedes y se las voy a colocar a este álbum de aquí pero serán fotos mías porque mami y papi se molestan si los pongo por YouTube así que los espero en ese vídeo tutorial espero que les hayan gustado recuerden que Micaela tiene página de Instagram que se llama Micaela Ferrero también tiene un blog preciso en donde subimos cada una de las entradas yo, ella y todas las chicas que pertenecemos al equipo de diseño y recuerda que también yo tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y que no puedes dejar de ir a seguirme porque siempre estoy subiendo un montón de stories y un montón de mi vida y de todo lo que voy haciendo día a día de scrap compras regalitos que me van llegando y todo todo lo puedes ver allí en directo así que te espero por mi página de Instagram Bellas y Creativas te mando un beso grandísimo y nos vemos en el próximo tutorial adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!